La reciente reacción agresiva de Federico Lupi con la prensa sigue generando repercusiones en el ambiente artístico. Ahora la actriz Patricia Palmer se sumó a las voces que repudiaron su actitud. Además, se refirió a las renovadas acusaciones de violencia de género que Aide Padilla hizo sobre el actor. La persona pública, sea mediática o actor, está expuesta. Ahora, estamos expuestos y creo que uno tiene que conllevar la responsabilidad de ser una persona pública. También saber que si sos una persona pública, que además públicamente hay otra gente que dice que sos golpeador. Bueno, caramba, ¿no? Eso lo decís en torno a Federico Lupi. A lo que me decías de Federico Lupi, claro. Bueno, eso me parece que... Bremer, ¿estás ahí? En el ámbito público, si es real y si las cosas están demostradas. Si reaccionar de Federico es violento, parece que no está diluido. Si él puede explicar que fue una etapa de su vida, no sé, digo, ¿no? Ahora, si la reacción es pegarle un micrófono, entonces yo veo una persona violenta. Por su parte, decidida a seguir contando su verdad, Padilla volvió a referirse en pantalla a la violenta convivencia que soportó durante su relación con Lupi. Mientras tanto, el actor solo optó por desmentirla abiertamente. ¿Cuándo le empezó a ser violento con vos? Cuando tuvo mucho éxito. Apareció el... Como otro Federico. Voy a decir, el autoritario, el que podía... Manejar el mundo. No, no, no. Yo sentí esto. Lo que siento es que son tipos de personas que pueden hacer cualquier cosa. ¿Le tenías miedo? Terror. No creció, no salió de su enfermedad, por así decirlo. Sí. Hola, Federico. Sí. ¿Cómo anda? Mi nombre es Martín, soy de América. Sí. ¿Puede bajar un minutito que queríamos hablar con usted? ¿De qué América? Del canal América. ¿Para qué venís? Para hacer una entrevista. Es otra vez con la misma historia. ¿Y qué dice al respecto? ¿Qué querés que desmienta semejante disparate, querido? ¿Cómo me llama la atención que me vengan a buscar para eso, francamente? Francamente. Le agradezco mucho, querido. Ella habló de... Sí, sí, hace todo lo que habló. Que usted la quería dejar en un banco una plaza, que... Sí, que la robé, que le pegué, que la metí arriba un caballo, que le pegué a mis hijos, que tengo indefinición sexual, que no leo libros, que son solamente las solapas. Está bien, está bien. Se enoja. Le agradezco mucho, querido. Se enoja. ¿Qué es eso? Es agua. Yo la mandé a buscar a la de Lucrecia. ¿De dónde la sacaste? ¿De dónde la sacaste? En la de Lucrecia no había nadie. Y se la pedía de la siela. ¿Qué te pasa? Pero hijo, ¿qué haces? Dame eso. No. No. Dame eso. No. ¡Dame otra! ¡No! ¡No! No voy a negar, es un hombre, es un excelente profesional, muy premiado, eso no voy a negar. Pero es un hijo de puta. En este marco, una vez más, Lupi no parece permeable a orientarse hacia posturas públicas conciliadoras. De hecho, recordemos que tiempo atrás hizo declaraciones a la televisión uruguaya, ofreciendo un contundente diagnóstico sobre dos figuras de la talla de Mirta Legrán y Susana Jiménez. No sé qué es lo que me irrita más de Mirta, si su profunda extensa ignorancia o el caroza totalmente reaccionario de su alma. Un alma pobre, un alma pobre, pobre, que dice cosas que son francamente agresivas. Señor Federico Lupi, el querido actor, porque es querido por todo el mundo, estuvo en el Uruguay y tuvo expresiones tan desagradables en contra mío y de la señora Susana Jiménez. Fisiológicamente, hay gente que cae por la boca. ¡A la pecha y la puta madre que te parió! ¿Y ahora quién se hace cargo de este balurdo? Usted y el resto del directorio, si los encuentra. Bueno, busquemos algo, alguna combinación. Yo soy un contratado, Bonifati. ¿Más qué contratado? Usted me traía todos los papeles, estaba en todas. Yo no soy dueño de nada. No firmé nada. Perdón, licenciado. ¿Dónde dijo que estaban los libros rubricados? Yo los acompaño. No acompañas a nadie, basura. No te vas a lavar las manos, porque yo te encargo ahora mismo. ¡Papá, callate! ¡No me callo nada! Si yo afané, si me tiré a ver una lata, él también la metió. La cuenta de gasto, Bonifati. La imagen nueva, Bonifati. Afanar. Me hicieron afanar. Papá, por favor. ¿Y quiénes van a mí preso? De acuerdo, vamos. A él también llévenlo. Basura. Te quería salvar solo. Vas a caer conmigo. Pero papá, por favor. ¡No soy ningún imbécil! ¡No soy ningún imbécil! ¡Papá, papá! Yo jamás me metí con Federico Lupi. Al contrario, lo he invitado a mi programa millones de veces. Se fue a vivir a España. Que tengo entendido que no habló tan bien de la Argentina cuando estuvo en España. Lástima que no tengo esos diarios. No están en mi poder. Más allá de su reconocida trayectoria artística, hoy la figura de Federico Lupi aparece cada vez más cuestionada.